Decidí venir a estas tierras, a escapar del pasado y a empezar de nuevo. No puedo ocultarme más. Yo no quiero esta guerra. Hemos sufrido mucho. La profecía no nos guió hasta aquí y no ganará esta batalla. Las guerras las ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo. Y si ese es el coste de la venganza, que así sea. Odín ya nos ha arrebatado demasiado. Los reinos ya han sufrido demasiado. Cueste lo que cueste. Hoy esto se acabará. Si para que Odín arda tengo que caer envuelto en las llamas de la gloria, entonces lo haré. Con una enorme sonrisa en mi cara. Por Brock. Con una enorme sonrisa en mi cara. 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 Con unaerek, con un deseo. Se acuerdan me al peirical, por�� de la técnica y puttingas continue la venganza, Con una simple sonrisa en mi cara... Con una herramienta automática Con una fuerza llea, pero市 de la gluc AtlanticFormrika, El premio del alcalde se desespero. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Woo! La torre de Muspelheim cayó. Y si Odin va ahora a por Nifelheim. ¿Quieren parar el Ragnarok? Hay que parar las máquinas de guerra. Esto no es empezar bien. Espera. Ingrid, no tenemos tiempo. Lo sé. Espera. Ingrid. ¿Y bien? Tenemos trabajo. Vosotros tres, seguí. Atreus. Freya, conmigo. Viglad los flancos. A las máquinas de guerra. No. No.